Láctica. Que se produce a partir del ácido láctico. Ácido, que se produce por la fermentación de azúcares del bacillus acidilacti y se encuentra también en los músculos, interviene en el mecanismo que utilizan los músculos para obtener energía a partir de los hidratos de carbono. Suscríbete y dale a like para más vídeos.